... Fernando Valladares, en su sección de hoy... ...se hace la siguiente pregunta... ...¿de qué morimos?... ...una pregunta que le llega a investigar... ...el número de muertes en el mundo... ...que están asociadas al cambio climático... ...no os perdáis las conclusiones... ...son realmente sorprendentes. Cada año mueren unos 56 millones de personas... ...una tercera parte de los bebés que nacen... ...por eso nuestra población crece... ...aunque ya no lo hace tan deprisa como hace unos años. Muchas de esas muertes son prematuras o evitables... ...y nos hablan de malas condiciones de vida... ...para millones de personas... ...incluso para muchos de los que viven... ...en países ricos y desarrollados. ¿Cuál es la causa de estas muertes? ¿Cómo han cambiado las causas de muerte... ...a lo largo del tiempo... ...y cómo difieren entre los distintos países... ...y regiones del mundo? ¿Cuáles son los factores de riesgo... ...que conducen a una muerte prematura o evitable? Contestar a estas preguntas no sólo evitará muertes... ...sino que mejorará la calidad de vida de los que no mueran. Nadie muere de cambio climático... ...pero el cambio climático se estima que es responsable... ...de varios miles de millones de muertes cada año. A día de hoy... ...los factores de riesgo más importantes son... ...la degradación ambiental, incluyendo la crisis climática... ...y el estilo de vida, incluyendo sedentarismo y dieta. Revisando las causas de muerte en el mundo... ...vemos que las enfermedades cardiovasculares... ...ocupan el primer lugar. Los cánceres, en conjunto... ...ocuparon el segundo lugar con alrededor del 17%. Las temperaturas extremas que trae consigo el cambio climático... ...incrementan los problemas cardíacos... ...y la contaminación atmosférica, especialmente en ciudades... ...están en el origen de numerosos cánceres. Existe un importante número de muertes prematuras o evitables... ...que se dan sobre todo en países pobres. 1,8 millones de recién nacidos debido a complicaciones en el parto. 1,6 millones de personas por las enfermedades diarreicas. Y 700.000 muertes por paludismo. Aquí vemos otras dos importantes causas de muerte... ...que se relacionan con el medio ambiente y con el cambio climático. Muchas de las diarreas tienen que ver con la escasez de agua... ...y por otro lado, el paludismo se está expandiendo... ...por un clima cada vez más cálido. A nivel mundial, la mayoría de las muertes... ...están causadas por enfermedades no transmisibles... ...también llamadas ENT. A medida que el mundo avanza en la lucha... ...contra las enfermedades infecciosas... ...y a medida que la población envejece... ...las ENT son cada vez más predominantes... ...como causa de muerte. Y al mismo tiempo que esto ocurre... ...la creciente resistencia a los antibióticos... ...de cada vez más bacterias peligrosas... ...está poniendo en riesgo nuestra capacidad... ...de controlar algunas enfermedades infecciosas. Una quinta parte de las enfermedades bacterianas... ...que ya no podemos tratar con antibióticos... ...por su resistencia a ellos... ...ha sido causada por la producción industrial de carne. Sabemos que enfermedades zoonóticas como la COVID-19... ...se ven amplificadas por el cambio climático. Los progresos de la medicina... ...se ven así cancelados, al menos en parte... ...por actividades insostenibles... ...como la ganadería industrial... ...o la generación de energía quemando combustibles fósiles. El ser humano es, sorprendentemente, su principal enemigo. No sólo por la degradación ambiental... ...que acaba incidiendo en su salud... ...sino directamente atentando contra sí mismo. El número de muertes por suicidio... ...es superior al número de muertes... ...por todas las formas de violencia a nivel mundial... ...incluyendo homicidios, terrorismo, conflictos y ejecuciones. Las enfermedades por estilo de vida... ...son la principal causa de muerte... ...en los países ricos o más desarrollados. Como factor de riesgo global... ...la degradación ambiental supera los riesgos... ...por el estilo de vida en esta lúgubre estadística. Sólo la contaminación atmosférica... ...está detrás de al menos 9 millones... ...de muertes prematuras anuales. Dicho de otro modo... ...una de cada seis muertes en el mundo... ...está relacionada con la contaminación... ...cifra que triplica... ...los fallecidos por sida, malaria y tuberculosis... ...o que multiplica por 15 los fallecidos... ...en guerras, asesinatos y otros hechos violentos. Si comparamos el presupuesto global... ...dedicado a contener la guerra y la violencia... ...o a curar gente enferma... ...con el que destinamos a proteger la naturaleza... ...y mantener un medio ambiente en buen estado... ...nos damos cuenta de que... ...no estamos poniendo el dinero... ...en evitar lo que realmente nos enferma y nos mata... ...es hora de cambiar prioridades... ...y rendirnos a la evidencia... ...poco puede hacer la medicina... ...si no viene de la mano del cuidado del medio ambiente. ...y no viene de la muerte... ...se no va a tener... ...que más a la naturaleza... ...y ver si no viene de la naturaleza... ...que más a la naturaleza... ...está en una realidad...